El ritmo que vamos a aprender hoy es el siguiente Vamos a aprender la primera parte despacio La primera parte a cámara lenta sería así Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Ahora vamos a complicarlo un poquito más A lo que ya sabemos vamos a añadirle otro paso Palmada, cojo el vaso y lo apoyo Y ahora igual que antes, practicamos hasta que nos salga rápido Un, dos y tres Un, dos, un, dos, tres Palmada, cojo el vaso y lo apoyo Vamos a añadir una parte nueva Repito de nuevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Poco a poco, cada vez más rápido Desde el principio Y ya solo queda practicar y practicar hasta que nos salga perfectamente Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, seis